Buenas tardes, mi nombre es Gabriel Anaya, tengo 21 años, quisiera pertenecer a la nueva serie por nuevas experiencias, nuevos talentos, sería una puerta tanto para el modelaje como para el mundo de actuación, siempre abarcando nuevas áreas, no solamente quedándose una como tal estancado, pueden seguirme en mis redes sociales, en Instagram, GAAG2, en Facebook Gabriel Alexander, Anaya González, y voten por mí, gracias.